Tienes que marcarlo. ¿Cuál es el error? Vamos a... El D. ¿Listo, jóvenes? Dos minuticos. Para yo poder hacer el A y el D. Y eso se entrega hoy. Hoy a las seis de la tarde. A las once y veinte comienzo. Para yo poder hacer el D. Ya podemos hacerlo de una vez. Es que está... Espera, Juan. Espera. Dime, Michael. No te entendí. ¿Qué me querías decir? Puede ver mi chat de WhatsApp. Espérame un segundo porque ahorita estoy ocupada. Ocho. Minus uno. Minus cuatro. Cierro corchete. Dividido. Símbolo de división. Dividido entre menos ocho. Más seis. Y cinco menos tres. Cierro y es listo. Listo, jóvenes. Ya voy a comenzar. Listo. Espérate, revise el WhatsApp de este joven y ya reviso. ¿Qué me dices? ¿No me pasaste nada? Sí, una foto. No, mira. No me pasaste nada. Sí, pero no ha llegado, no sé. Ahorita, entonces, sí. Ya, ya, ya se entregó. Pero ya comencé. Ya tengo 20 minutos y algo ahorita te contesto, Michael. Porque la verdad tengo poco tiempo. ¿Qué operación, jóvenes, qué operación creen que yo debo hacer de primeras en este ejercicio? ¿Cuál es la operación inicial que yo debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Nos paréntesis? Sí. ¿Cuál sería el primer? ¿Cuál sería realmente? Hay un solo paréntesis. Que la potencia esté en paréntesis, pero no indica como tal una operación, sino una multiplicación. Pero, ¿cuál sería el único paréntesis, Carlos? Que en este caso es 4 menos 10. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da entonces? Escribimos menos 3, ¿cierto? Aquí sería 5 a la 2, ¿cierto? Tal cual como viene así. La potencia. Aquí sería menos 3. Y el resultado de eso, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuánto nos daría? 4 menos 10. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor. ¿Cuánto nos daría eso? Menos qué? Menos 6. Menos 6. ¿Será que lo coloco entre paréntesis o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque me está indicando. Tengo pilas con eso. Tengo un número seguido y cuando yo tengo un número seguido con respecto a un paréntesis, me está indicando qué operación matemática se está realizando ahí. ¿Una qué? ¿Multiplicación? Una multiplicación. Por ese motivo, siempre colóquenlo entre paréntesis. ¿Listo? En este caso. En este caso iría entre paréntesis. Luego escribo más 15 y ya. Listo. Más 15 y ya termino con este azul. Listo. Después de hacer esa multiplicación, ¿qué operación matemática creen que yo voy a hacer de segundas? ¿Quién me dice? La potencia. La potencia. Muy bien. La potencia. Entonces voy a realizar mi potencia. ¿Cuánto nos daría esa potencia? ¿Quién me dice, por favor? Y si tengo que, si tengo que colocarlo entre paréntesis. 25, profe, da 25. Juan, lo tengo que colocar entre paréntesis, ¿sí o no? No. No, no es negativo. Una pregunta. ¿Estaría bien que yo pusiera así? No, ahí sí toca ponerlo. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque adelante tengo un número. Y ahí cuando adelante tengo un número de un paréntesis, ¿qué operación matemática estaría indicando? ¿Una qué? Multiplicación. Una multiplicación. Muy bien, Carla. Excelente. Una multiplicación. Por ese motivo, también lo tengo que colocar entre paréntesis, a pesar de que es positivo. Porque como adelante está el menos 3, y ese menos 3, con ese 5 a la 2 entre paréntesis, me está indicando que se está realizando una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, ya realizo mis operaciones matemáticas. Toca copiar otra vez todo, profe. Menos 3, muy bien, Juan. Tienes toda la razón. Toca copiar todo de una vez. Profe, ponga el menos 3 y el 15 en negro, para que el menos 6 quede en rojo. Ya, ya, ya. Listo. Ya hice nuestra segunda operación. Listo. Listo, profe. La siguiente sería el menos 6 por menos 3. No. No, pero no. Menos 3 por 25. Muy bien, María José. Muy bien. Menos 3 por 25. ¿Por qué razón? Porque es el orden en izquierda y derecha. Multiplicaciones de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. En este caso, la primera multiplicación sería menos 3 por 25. Primero que todo, signos positivos o negativos, jóvenes. Negativo. Negativo. Muy bien. Y 3 por 25, ¿cuánto me daría? Menos qué. Menos 75. Menos 75. Muy bien. Y aquí me quedaría menos, espérense, lo coloco en rojito. Menos 3. Aquí me quedaría menos 3, ¿cierto? Por menos 6 más 15. Muy bien. Quedaría más 15. Ya lo pongo en negro. Listo. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra siguiente operación? Que todavía nos quedan multiplicaciones o divisiones. Menos 3 por menos 6. Muy bien. Excelente, Juan. Menos 3 por menos 6. ¿Cuánto nos daría eso? 18. 18. ¿Positivo o negativo, María José? Positivo porque son ambos números son negativos. Haría más 18, ¿no? Que haría más 18. Ahí sí no hay necesidad de colocarle signos de paréntesis. ¿Por qué razón? Porque ahí sí ya quedamos en términos de sumas y restas. Aquí porque sí puse paréntesis. ¿Por qué razón? Porque este menos 3. Era una multiplicación. Exactamente. Era una multiplicación. Esa es la justificación real. La que me está diciendo. Ahí todavía falta el más 15. Entonces. Más 15. Sí, tienes toda la razón. Más 15. Ahora, ¿qué sigue? Sumas y restas de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué suma o qué resta iría? Izquierda a derecha. Menos 75. Menos 75. Menos 18. ¿Cuánto me daría eso, jóvenes? 50. ¿Qué? Menos 75. 35 menos 18, menos qué? Menos 57. Menos 57. Muy bien. Menos 57. Y ese menos 57. Y este, nos quedaría hacer la operación. Más 15. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos 57 más 15. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. ¿Cuál sería? Menos 42. ¿Menos? ¿Menos cuánto? Menos 42. Menos 42. Y esa sería la respuesta. Menos 42. Y esa sería nuestra respuesta. No está tan difícil. Es que no está difícil. Solamente toca ser cuidadoso. Cuidadoso. ¿En qué sentido? Tocas hacer las operaciones que sean adecuadas. En hacer primero de acuerdo a lo que, a las prioridades de operaciones. Vamos con el D. Tú hago el D. Que es uno de los más largos. El D. ¿Qué me dice el D? Primero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me dicen? El paréntesis de 8 menos 3 menos 1. Muy bien. Profe, ¿será que yo para ahorrarme tiempo puedo hacer todas las operaciones de los paréntesis de una vez? Sí. Hagámosla de una vez. Entonces, inicialmente sería menos. En este caso. ¿Cuánto nos daría el primer paréntesis? 8 menos 20. ¿Cuánto nos daría? 12. 12. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, en este caso sería menos 12. ¿No? Y ese menos 12. ¿Cierto? Aquí lo voy a hacer en negrito porque sí me queda muy complejo. Más 3, ¿no? Menos 12. ¿Por qué razón menos 12? Porque 8 menos 20 daría menos 12. ¿Por qué? Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces, aquí colocaríamos menos. ¿Cierto que sí? Abro el corchete. Abro, perdón, abro la llave. Abro el corchete. Coloco el 4. Y esta sería la siguiente operación. En este caso. Hago 8 menos 3. ¿Cuánto nos daría esa primera operación de 8 menos 3? 5. 5 positivo porque 8 es el mayor en valor absoluto y es positivo. Entonces, ¿qué haría? 5 menos 1. ¿Cierto que sí? Ahora escribo menos 4, ¿cierto? Luego escribo dividido. Ciero, cierro el corchete, dividido. Cierro el corchete, dividido. Ahora, este paréntesis lo puedo hacer de una vez. ¿Cuánto me da eso? Menos 8 más 6, signos diferentes, se resta y se coloca el signo del número mayor. ¿Cuánto me daría eso? Menos 2. Menos 2. Muy bien, Loren. Y el otro paréntesis también lo podría hacer de una. 5 menos 3, signos diferentes, se resta y se coloca el signo del número mayor. ¿Qué sería cuál? 2. 2. 2 positivo. Muy bien, 2. Muy bien. Porque el número más grande es el 5 y el blanco. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué prosigue hacer? Terminemos de hacer los paréntesis, Pro. Terminemos de hacer esos paréntesis. Primero diría menos 12 y más 3. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Menos qué? Porque 12 es el más grande. Menos 9. Menos 9. Muy bien, mi amor. Excelente. Menos 9. Cierro. En este caso, menos. Abro. Abro. Llave. Abro llave. Y aquí sería. Abro corchete. 4. ¿Y cuánto me daría este paréntesis? 4. 4 positivo porque se restan, signos diferentes se resta y se coloca el número mayor. El signo del número mayor que haría menos 4. Menos 4. Dividido. Y entonces, aquí sería dividido. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Y aquí quedaría menos 2 por 2. Por 2. Listo. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué procede hacer, jóvenes? ¿Qué procedimiento sigue? Sería otra vez y restaré. No. ¿Qué procedimiento sigue? ¿La qué? ¿Las llaves? No. ¿O el qué? Los paréntesis. El corchete. El corchete. Lo que está más adentro, el que está más adentro sería el corchete. El que está más adentro es el corchete. En este caso, lo primero que yo tengo que hacer después es el corchete. Y el corchete, la primera operación...